¡Suscríbete! Báilala con gas, salta sin parar, acto para cerrar a nadie le importará, baila desde abajo, baila desde arriba, si quieres para bailar, no puedes parar. ¡Haz un salto guay! ¡Haz un pato punky! ¡El robot del rock! ¡Con la gallina hueca! ¡Es la fiesta del baile, ya se puede sentir! ¡Es la fiesta del baile, sólo mueve tus pies! ¡Es la fiesta del baile, ya se puede oír! ¡Es la fiesta del baile, diversión sin igual! Bailando en la pista nadie te va a ganar, ha sido genial pero hay que descansar, la canción no está mal, ha sido guay, hemos bailado mucho pero se acabó. ¡Suscríbete!